Estamos con el desarrollo de las noticias, buenas tardes. Jueces, fiscales, policías y el presidente de la Judicatura fueron detenidos esta madrugada en varios operativos desarrollados en diferentes provincias del país. En medio de una investigación por presunta delincuencia organizada, la Fiscalía calificó el caso como metástasis, como un hecho sin precedentes en el país. Todo lo que tengo que decir. Gracias, doctor. La orden está firmada. Este jueves se desarrolló el operativo más importante en la historia del país en contra de la corrupción y el narcotráfico, enquistado en la función pública desde hace años, indicó la Fiscal General del Estado. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. A nivel nacional se desarrollaron 75 allanamientos en varias provincias del país, en instituciones públicas como dependencias de la Fiscalía, de la Judicatura, de la Policía y en domicilios y despachos jurídicos, de los investigados. El caso metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso y un riesgo aún mayor. En total, 30 personas fueron detenidas a nivel nacional, entre las que figuran fiscales, jueces, guías penitenciarios, funcionarios públicos, coroneles y generales de la policía, como el exdirector del SNAI y de la unidad de narcóticos Pablo Ramírez, quien además fue separado de la institución hace pocos días por el gobierno nacional. Pero también aparece el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terana. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada telefónica para que usted comunique a uno de sus familiares de lo que se está dando. Que no sé las razones propias de la detención, solamente una letra que dice, sicariato y detención, me hacen firmar un documento en el cual se me notifica y no se me incluye, no se me da a conocer los verdaderos motivos. Terán llegó resguardado hasta la unidad de flagrancia, luego de haberle realizado los exámenes médicos en un centro de salud, como parte del proceso judicial. Obviamente, nada debo, nada temo en esta serenidad. ¿Y fiscales también detenidos, presidente? Bueno, pues cuénteme usted, ¿qué jueces, qué fiscales están detenidos? Lo mencionó la fiscal en un Twitter. Lo ha mencionado en un Twitter, que justifique ella, ¿de qué será? ¿De qué se tratará? No obstante, la orden de detención se efectuó para 38 personas, es decir, aún el operativo denominado metástasis continuará desarrollándose, hasta ubicar a los otros sospechosos, entre los que aparecen el abogado Cristian Romero y Daniel Salcedo Bonilla, investigado por otros delitos. Porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos, y con seguridad, la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Entre las evidencias incautadas en los allanamientos están computadoras, armas de fuego, municiones, transferencias millonarias a Panamá, boletas policiales, resoluciones judiciales, y una gran cantidad de dinero en efectivo, como el encontrado en la vivienda de Terán, que suman alrededor de 25 mil dólares en billetes de 20 y de 100. La mañana de este jueves, mientras tanto, continuaron llegando hasta flagrancia el resto de funcionarios detenidos, a quienes en horas de la tarde o noche posiblemente, se les formulará cargos por los delitos de narcotráfico, sicariato y delincuencia organizada. ¡Gracias! ¡Gracias!